Según las redes sociales, según el manejo de Rochi, acaban de darle su visado americano al artista Rochi RD. Si Rochi le pide un ejemplo, 20 mil dólares por pari. Eso es muy poco cuarto. No, no, eso es demasiado. Rochi pide 50 mil dólares por el primer pari y créemelo, cuidaos y 100, y se lo van a dar por el primer. Bienvenido, suscríbete a YouTube, Luis Nicor por ahí debajo, da like, comenta. Este video yo sé que le ha alegrado el día a muchos fanáticos y a todos nosotros como movimiento. Aunque usted no lo cree, yo sí celebro los logros de todo el mundo y más de la gente trabajadora. Así que de la 30, ¿qué es lo que? Todo bien, todo bien. Felicidades para el Gua. Hoy día histórico, señores. Día histórico. Según las redes sociales, según el manejo de Rochi, acaban de darle su visado americano al artista Rochi RD, quien pisará suelo americano. Y esperemos que esta sea la vez, sí, donde todos veamos a Rochi montarse en un avión y llegar a los United States, donde hay dinero, donde se potencializan las carreras y donde el artista va, llega con una mentalidad y sale con otra mentalidad de desarrollo y de trabajo. Que vaya a recoger, que vaya a recoger y hace su diligencia. Porque siempre se decía, ah, no, que Rochi no hace colaboraciones buenas con artistas internacionales porque no tenía la visa. Bueno, de ser cierto, porque hay que confirmar ya, él salió contento de la embajada. Con lo que publica su manejo, el señor Punto Music, Blady, con lo que publica es simple. Quiere decir que con esta historia que él sube, que se la voy a leer para entrar en contexto primero, pone a través de el Twitter o el Instagram de Punto Music, que es el manejo oficial de Rochi. Atención, a partir de este momento ponemos en conocimiento que todas las actividades de Rochi RD quedan canceladas hasta nuevo aviso. Solo aplica para República Dominicana. Vamos a hablar un poquito. Rochi RD, hablamos del artista más grande de los últimos años a nivel de República Dominicana, de esta nueva generación que ha tenido más éxito, aunque muchos no quieran, hay que decirlo. Sí, claro, un fenomeno. Rochi es el artista de la nueva más exitoso en cuanto a pegada, en cuanto a artista, artísticamente hablando, en cuanto al tema económico, porque Rochi en el desarrollo de su carrera ha hecho mucho dinero. Y es tanto así el éxito que ha tenido Rochi. Oiga bien, que sus escándalos, que han sido varios, no han podido opacar su carrera. Conocemos artistas que están pegados y tienen un liito mucho menor que los que ha tenido lamentablemente Rochi y hoy estuvieran desaparecidos. Sí, sí, claro. Nadie estuviera hablando de ellos. Ahora, yo sí les recomiendo a Rochi ahí en esa misma línea. Es que se enfoque más en su carrera. Mira, está dando buenos pasos ya. Tiene que cohibirte de muchas cosas, principalmente de varias personas de tu equipo de trabajo. Ya no te puede estar rodeando de varias personas que están ahí. Y tú sabes por qué te lo digo. Tiene que brindar otra imagen en las redes sociales porque ya hay un público que lo va a empezar a seguir y él no puede estar bloqueando, Luis Nick. Sí, no, y no solo eso. Tú sabes que ahora, como dije hace un momentito, en el caso de Rochi y RD viene un cambio, una nueva etapa para él. Mucha gente no sabe lo que significa un artista obtener un visado de trabajo. Un artista en República Dominicana consigue dinero para vivir. Hace fortuna económica, presentaciones, lo de las plataformas digitales, que Rochi es uno de los artistas con más streaming y con más números digitalmente hablando y que ha visto mucho dinero. Con los party, tiene guagua, apartamento y cosas grandes. Pero cuando un artista pegado en la dimensión de Rochi va a Estados Unidos, viene aquí multimillonario, feo, ¿sí? Los party de Rochi, oiga lo que le digo, su llegada a Estados Unidos lo puede convertir en el artista con la historia de los party más caro a nivel urbano. O sea, es tanta la hambre que tiene el mercado de Estados Unidos por ver a Rochi. Oiga bien, que no me van a tener la vida entera para darle este tipo de código. Valoren mi presencia en estas plataformas. Que Rochi puede convertirse en el artista que más caro ha cobrado un party en la historia del género. ¿Cuánto tiene Rochi buscando esa visa? No, desde sus inicios. ¿Y cuánto tiene Rochi pegado, pegado? Tiene como cinco, seis años. No, Rochi es un fenómeno, un fenómeno. Pegado. Rochi pide lo que sea y se lo dan. Ese primer party allá. Porque hay una cosa, no es que económicamente quizá un evento haya una discoteca puede verlo. Ejemplo, tanto miles de dólares, pero es el prestigio en la historia. La primera discoteca que visitó Rochi, el primer evento que hizo Rochi en New York. Yo tengo un pensamiento con Rochi. ¿Cuál? ¿Lo dejarán para el Prudential? No debería. El equipo de trabajo. No, 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 espérate, espérate. Eso sería un error de él, de parte del equipo de trabajo, de que para el Prudential, la primera fiesta de Rochi. No, porque eso es un... Bueno, es que ese era un evento, Rochi. Recuérdate que hay muchos estados donde él irá a cantar a discoteca grande, bien. Pero este es un evento que a él le va a dar un nivel real también. Eso va a ser un party normal, igual que un concierto aquí. Sí, pero el lugar, el lugar, la presencia de él ahí, loco, se va a venir abajo. Sí, se va a ir abajo. Todo el mundo se lo va a disfrutar. O que lo dejen de sorpresa. El primer show. Ya lo estoy matando a la sorpresa ahorita. No, y hay que hacerlo, porque imagínate, pero está bien. Pero el primer show de Rochi no puede ser en el Prudential. No digo el primero. Tiene que hacer por lo menos dos más, una discoteca de esa grande, porque esa es otra también. Yo les recomendaría yo, a nivel personal, que le hiciera un multitudinario por lo menos en el Unar Espala como primer evento. Rochi puede hacer lo que sea ya y se le va a llenar. Sí, Luis. ¿En el United? No, no. Pero es el Maddie, es una vaina grande. Por eso te estoy mencionando ese concierto. Está bien, vámonos a nivel de discotecas. Rochi, hay grandes discotecas que tienen mucho dinero, que van a artistas élite, que van a dar lo que sea por tener a Rochi en esa primera presentación. Hay mercados buenos. Mira, New York es un mercado buenísimo. Sí, pero háblame de precio. Boston. Háblame de precio. No, es que yo no puedo decirte, no manejo esa tarifa. Porque es posible que él no lo aguante. Él lo aguanta. Oiga lo que te dijo ahorita. Recuerda que no es para la discoteca sacarlo para atrás. Se está hablando de un precio por un nivel, de colocarse en la historia como la primera discoteca que lo llevó. Eso a nivel económico. Quizás tú no tienes una remuneración, ganancias, que sí la hay. Es más, que te diferencia de toda la discotequita y te da un nivel grande. Es el problema, Luini, que la discoteca no va a aventurar y que por ahí, por ponerse esa faja. Oye, lo que quieren es dinero para atrás. Si Rochi le pide un ejemplo, 20 mil dólares por pari. Eso es muy poco cuarto. No, no, eso es demasiado. Rochi pide 50 mil dólares por el primer pari y créemelo. Cuidado si 100 y se lo van a dar por el primero. Tú no, pero Luini, pero ven acá. Edwin, escúchame. Pero 20 mil dólares todavía eso es mucho. Escúchame. 20 mil dólares. Escúchame. Estamos hablando del primer pari. Edwin, Rochi tiene unos gángsteres que tienen cuarto allá afuera que están así. Mira, loco, porque Rochi pise suelo americano. ¿Tú sabes para qué? Para ellos darse un pari nivel allá. Sí, es cierto, Luini, pero Rochi no lo aguanta. No aguanta ese precio. O sea, y no es que él no lo vale. Ojo con esto, sino la discoteca. Una discoteca no va a poner en riesgo tanto dinero así de que por el primer pari de Rochi. Porque vamos a ser claro también. Puede ser que una discoteca deje que él queme la fiebre, varias personas, varias discotecas ya lo contraten y después ellos lo jalan para atrás, pero no le van a dar y que tanto dinero así por un primer pari. No, lo que pasa es que en este caso, siéndote sincero, en el caso del Rochi, porque estamos hablando de también de manera aérea, no manejamos los precios. Yo he dicho un número que no lo veo loco para el primer pari. No, te fuiste muy lejos. Tú no sabes de música. O sea, tú para ti, para ti tú lo vas a ver muy lejos. Te fuiste muy lejos de que 50 mil dólares por y dónde, Luini, por un mínimo. Bad Bunny. Escúchame, Duin, tú no sabes de música. Como quieras. Cuando se habla de tema y de negocio, tú no lo das. Mira, Rochi normal por la primera. No estoy hablando que lo va a pagar eso a todos los paris. De 50 a 100, sus 70, el primero. Lo que pasa es que gente como tú que se enfrasca en discutir y no analizar lo que le estoy diciendo, no lo van a entender. Si tú me pusieras atención a lo que yo te he dicho, tú lo hubieras entendido. No, pero que yo te estoy perdiendo atención por eso mismo. Porque te estoy diciendo que no es que una discoteca o un evento así lo va a ver y que para sacarle dinero es ponerse la faja. Yo fui el primer empresario que lo traje. Es que Luini, solamente hay una discoteca que le puede dar esa cantidad de dinero. Hoy es el huevazo. No, 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 no. ¿Cómo se llama la discoteca? Dale, dale, dale. Oye, él porque escucha que va a poner y la menciona en las canciones. Bueno, está bien, como quieras. No fui a Miami, fui a Nueva York, pero está bien. Mira lo que sucede, Luini. Es que en la discoteca ya hay otro tipo de negocio. Una discoteca no le va a dar a Rochi de que 50 mil dólares de que por un show. Tú no entendió el concepto. Está bien. Olvídate de eso. Pero felicidades, Rochi. Él sí va a recoger mucho dinero allá por la cantidad de paris que va a hacer porque hay un negocio grande y es primera vez que él va para allá. Creo que los paris más caros de la historia con este nuevo logro para él y su equipo de trabajo lo va a marcar Rochi RD. Que aprovecho para felicitar a Ramoncito, a Punto Muse y a todo el equipo detrás y todo el que puso un granito de arena para que esto sea posible. Porque estamos hablando de un presente por ahí empresarios también que estuvieron antes con Rochi que aportaron su granito. Sí, sí, claro. Todos los que fueron parte de esto hay que felicitarlo y por demás a Rochi RD que se le dio. Yo me imagino las grandes frustraciones que tenía Rochi cuando sabe que está pegado y hay una limitante de tú viajar, de tú ir a este tipo de grandes plazas comercialmente hablando. Y lo digo de todo corazón. Yo tenía un amigo con Rochi, pero el día de hoy. Es un logro, sí. Me siento contento que su visa haya sido dada. Sí, sí, claro. Y que todo el que está viendo este contenido, mándele un mensaje, felicite al guano. Eso está viral, pero usted le escribe felicidades. Y en caso de lo que sea, el que vaya a un party de él, disfrútelo. Y si puede pagarlo, páguelo. Que se va a dar un party duro y de nivel. Felicítalo a Rochi también. No, pero yo lo felicité. Felicidades, bien merecido y todo. Porque ahora, tampoco no es que vamos a hacer una bulla de que en la plaza de la bandera. Felicidades, guau. Bendiciones. Felicidades, ya. El equipo completo. Ricky, la cura, monocoblan. Hay que ver si a esos tigres se la dieron también. Bueno, si se la dían a tontón. Es un equipo de trabajo, un equipo de trabajo. No, si se la dían a tontón. Felicidades a todos. Bye, bye, señores. No se muevan.